Hoy sin streamers o algo imposible Un concursor de resistencia y retos dos últimos que ganan Preguntas aleatorias, retos en muchísimos pero muchísimos juegos Y un gran premio de 2.300 dólares Distribuidos para todos los participantes Davas y caballeros El evento que duró más de un día Salió en periódicos y con su revuelo masivo en Twitter Les presento el último en salir de la llamada Si lleva mil dólares Ok, en este momento ya arrancó el evento Como pueden ver están algunas personas aquí en la sala main Que es la sala de evento, hay algunas personas por acá Pero las demás personas ya están acá en la parte de abajo Como pueden ver cada quien se ha ido a crear su canal Y a hablar con sus amigos Esto la verdad es muy increíble porque no sé cuánto tiempo vamos a estar acá No sé si más de 24 horas Hay mucha expectativa, muchísima gente participando Literalmente hay más de 90 personas ahorita Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que está haciendo la gente Bienvenidos damas y caballeros Al primer grupo El reto que van a tener ustedes es el siguiente La última persona en ganar Hunger Games Se va Vale, equipo de forma ¿Cómo están chicos? ¿Emocionados? Tengo miedo la verdad Van a tener media hora para conseguir una kill La última persona en conseguir una kill se va Nimo, ¿por qué cogiste a Ario? Porque no se juega nada La persona que tenga menos masa en 10 minutos se va Tetris.io, ¿por qué cogieron este juego? Porque está piola Crean una sala y el que muera primero se va ¡Momba! Cogieron un mapa de uno contra uno de cualquier cosa Ese va a ser un reto Vamos a hacer un box en VR Los participantes estuvieron jugando hasta cumplir con los retos Unos lo hicieron más rápido que otros Algunos no pudieron ni siquiera cumplirlos Y otros simplemente no tuvieron suerte Se acabó el tiempo ¿Quién tiene menos masa? No sé dónde estoy ¿Quién tiene menos masa? 691 648 1438 ¿Ok? ¿Lua? No sé dónde checo eso Abajo a la izquierda Abajo a la izquierda Perdón, 64 creo 65 ¿Y queda Nimo? Nimo murió ¡Oh! ¡Perdió a Nimo! ¡Ah, increíble! Se acabó de morir justo ¡No! Creo que a Nimo no puede ser A menos de 3 segundos, amigo A menos de 3 segundos No sé a cuántos segundos Perdí, pero perdí por unos segundos nada más O sea, literalmente tenía como, no sé No sé cuánto tenía de masa Pero tenía una banda Era gigante, amigo Y me comieron F por Nimo Primera eliminada con el reto Miao Abajo lo siguiente Daniel, ¿cuántos puntos? 1770 Parra, ¿cuántos puntos? ¿Dónde se ve eso? ¿De abajo a la izquierda? Sí De abajo a la izquierda, sí 5564 3196 Estar, ¿cuántos puntos? ¿Saben eso? Estoy bien así ¡Racón! ¡Me salaron, gato! ¡Me salaron! Pero bueno, me la pasé muy bien De hecho, sí es muy buena Y todos los que estaban ahí Eran demasiado buenos, la verdad Pero para eso es todo Todos, todos Ahí tendremos más de nivel 100 Todos Hola, chicos Para la gente que está desmuteada Les voy diciendo Que ya están dentro del top 70 Más o menos Si alguno de ustedes Se quiere rendir O quieren que les ofrezca dinero A cambio de que se rindan Hay un voice chat Que se llama Me rindo Me ofreces dinero ¿Quién tenemos por acá? Buenas tardes, capitán gato He llegado a mi límite Ok, entonces Te ofrezco un dólar Si te vas en este momento ¿Estás seguro? ¿No te vas a quedar pobre o algo? Por ti Yo tomo el riesgo Voy a negociar un poco contigo 99 centavos Ok, está bien Lo tomo Lo voy a invertir Vale 99 centavos Adiós Han pasado 5 horas Desde que arrancamos con el concurso Y tengo por acá a Mictia Hola Mictia, ¿cómo te sientes? 5 horas El cuerpo, ¿qué te dice? Con mucha ansiedad por todos los eventos Estoy nerviosa Bastante activa Bastante hype Pero vamos con la segunda ronda Espero que vaya bien todo Tengo miedo Y yo te ofrezco ahorita dinero Porque te vayas ¿Aceptas o no? Depende de la cantidad 10 dólares Nah Me quedaré Me quedaré 20 dólares Mi decisión por ahora es Es continuar Bueno, mucha suerte ¿Un mensaje para el video? No sé qué decir Creo que nunca te he pedido Que digas Oni-chan Oni-chan Vamos, 5 horas Duxo, ¿cómo te sientes? Muy nervioso, gato Muy nervioso ¿Crees que vas a ganar? No creo Pero lo voy a intentar ¡Locochón! 5 horas del evento ¿Cómo te sientes? Me suelto perfectamente Tomando mi aguita de azar aquí ¡A la verga! ¡No! Tengo panza Spray Juguito ¿Qué tal? Vamos 5 horas de evento ¿Cómo te sientes? Bastante bien No me he estado forzando Estaba tranquilita Para ir aguantando Oye, me sorprende Ganaste una partida de hangar Magma Han pasado 5 horas ¿Cómo te sientes? Me siento fresco, pa No por una me dicen Magma Voy Uy, uy, uy En todas las redes Vas con todo tú, ¿eh? Quiero que gane Fallo Fallo está ahorrando para una PC Para hacer mejores directos Si gana Fallo Se voy a comprar la PC Con eso, entonces Si yo gano la de ahí El premio a Fallo Ya saben A qué equipo ponerse Magma En directo A mí si lo quieren ir a ver Han pasado 5 horas Desde que arrancó el concurso Y te tengo aquí Fallo ¿Cómo te sientes? Si Pregunta sobre cansado Me siento mal Pues no, yo me siento bien ¿Estás dispuesto A quedarte 24 horas Por ganar el premio? Estoy totalmente dispuesto También me encontraron por ahí Que el señor Magma Si gana Te va a dar el premio Para que te compres la PC ¿Es en serio? Sí, bueno, me lo dijo hace rato Wow, qué buena persona Durante el transcurso del evento De la nada me encontré Con este canal Que se llama Red Team Y es un tipo que dice Estoy dentro del evento De Capitán Gato Pero a la vez no Voy a decir 100.000 veces El nombre de Capitán Gato Y lleva 10.000 veces Acá lo tienen Puedes ponerte en pantalla completa Y mandar un saludo O decir algo al video ¿Por qué haces esto? ¿Loco? No te voy a mentir Capitán Gato Estuve toda la semana Intentando meterme al torneo Por todas partes A ver cómo podía entrar Y bueno Luego lo otro También pasó porque No, pero no me vine En el momento, no Vamos 5 horas de directo Hasta ahora Todas las personas Que tengo por acá Y esta es la actitud De las personas Después de 5 horas de directo Así Ya, ya, ya Todo el mundo Todo el mundo Vayan, 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 vayan La última persona En ganar una partida Skywars Se va 30 minutos Ok, perfecto Todo el mundo Se mete a una partida De construir La última persona En conseguir 999 de madera Se va Agario, chavales A la cuenta de 3 Todos le van a dar a jugar Y la primera persona En morir Se va 1, 2, 3 Todo el mundo Iniciando sus partidas El primero en morir Se va Me morí Suarin, amigo Perdiste, nene ¿Cuánto era? Chas Le tengo que salir Por 100 dólares ¿No? Algo así Gracias, amigo Por invitar Nos vemos Suerte Los participantes Se tomaban esto Muy en serio ¿Y quién no? Y es que habían 1000 dólares en juego Las personas Iban por el gran premio Se podía sentir Mucha la tensión En el ambiente Y si bien Habían momentos Super tensos Las risas No faltaron Emi, no puedo creer Que hayas perdido No Lo siento, papu No sabes lo horrible Que fue ¿Qué cosa hicieron? Ruleta rosa en VR Confía en green Los quiero Los quiero Muchas gracias por participar Uy, todos se van a rendir Hola, chicos ¿Qué onda? ¿Se rinden? Mira, la neta Vengo a ver qué ofreces Vale, primero con el Emao Emao, ¿has venido por una oferta O has venido...? He venido por una oferta O sea, que si no te doy la oferta Sigues Podría ser, pero claro Te han ganado en el Rock and Lead No sé qué era una oferta Te ganaron Entonces no hay oferta Te vas de una Lua, 20 dólares ahorita Te los acepto Te acepto los 20 dólares Porque pues no se regalan, ¿sabes? Llevamos más de 12 horas en directo Estoy hecho una caca Pero parece que alguien se va a rendir Y es el señor Magma Hoy es mi cum, tío Y tengo que preparar cosas Me voy a retirar, Capitán Gato Un capo Suscríbanse a Capitán Gato Lo digo en cada video Que es algo tuyo Suscríbete en la... Y Capitán Gato Quédate el extra A mí no me des premio Ok, Magma se va El día de hoy con 25 dólares Ya que hemos negociado para que se vaya Y pues él se lo va a estar regalando A las personas que están viendo en pantalla Ha pasado 13 horas Desde que arrancamos con este concurso Estoy hecho totalmente una caca Pero los participantes no Y tengo acá 30 personas Que van por el premio de 1000 dólares Saluden, chicos Ah, sí ¿Están cansados? Un rotundo No A otra pregunta ¿Quieren ganar los 1000 dólares? Creo que no quieren tampoco 3, 2, 1 Ya está Vamos, 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 vamos Vale, vale Vale Solamente 3 personas en Minecraft ¿Será posible que solo salga uno a eliminar? Sí, es posible Bueno, ustedes ya lo saben Clubing Eh, no, no, yo no Karjitsu Uno contra uno Se acabó el tiempo ¿Cuáles son sus puntajes? 31 No, 31 Alguien me puede decir ¿Qué pasó con Geroro? Pues stream sniper F, amigo Pero te tengo una buena noticia, Geroro Dios Hay una persona que ha cedido su puesto O sea, pero que no se vaya por mí En plan No, no, no Es que no es por ti Tipo, igual se iba a ir Por ejemplo al señor Mister Vargas Me la he pasado bien Pero también la salud mía es más importante Yo acepto Acepto el sitio Pero te daré 100 euros O sea, cambios O sea, por retirarte de esta forma Porque no lo mereces Ok, Mister Vargas Aquí te estamos conociendo en persona La persona que le está cediendo el puesto a Geroro Yo me despido Y un corazoncito a todos Que gane Y que tenga que ganar Y que la pase bien Y le hago ¿Conicia? Geroro Habiendo tenido ahora tu puesto Reingresas al concurso con fuerza ¿Cómo te sientes? Bien Ha pasado 15 horas Desde que arrancamos con este concurso Y tengo por acá a Mictia ¿Cómo estás Mictia? Estoy con más energía que antes ¿Qué cuando me... What the fuck? ¿Pero son 15 horas seguidas? Es que hay un momento Donde te entra sueño Pero después donde Se te quita todo Ok, vamos con todo Entonces Mictia Mucha suerte A ver si lo vas a ganar Estás muy cerca Tenemos aquí a Anzi Una persona que ha aguantado Más de 15 horas con nosotros Y que compró un puesto La primera en revolucionar La industria de este evento ¡Váyanse, cállate! Yo no es que eso Bueno, ¿por qué compraste un puesto? Pues la verdad Me he esforzado mucho ¿Sacarás video de esto? Si me pones 5 segundos en el video Probablemente sí, ¿sabes? Bueno, eso es todo Muchas gracias Anzi Me gusta tu polo National Sarcastic Society Bayo, 5 por 6 5 segundos 5, 4, 3, 2, 3, 2, 2, 1, 4, 5 ¿5 por 6? Horas es un montón, o sea, no hay cansancio Por tu parte, trabajo 10 horas al día En una oficina, pero, eh, acá estamos Seguimos vivos, espero que Anes Eres una de mis favoritas, muchas gracias Capito, o sea, por mi mami Por si no saben, se va a comprar una cocina a su mami Mami, te voy a comprar tu cocina con RGB Y hartos FPS Ok, locochón, vamos más de 15 horas, amigo Y te veo de verdad como si nada te hubiera pasado No sé, ¿cómo lo haces? 10 horas diarias durante los últimos 7 meses Me ha ido a practicarlo Alá, ve cuánto stream haces tú Cada los mil dólares, ¿qué haces? Posiblemente eventos así, como lo que tú haces Lo meto a todo el casino ¿Y cuánto dicen es muteados? ¡Muteados! ¡Locochón, Draco y Terry! Ahorita voy a poner en general Compro, puesto Eh, nadie te quiere comprar el cojo ¿En serio? ¿Nadie? Por ahí escucha el link que dijo 150 y Jalo Yo quiero hacer deals con, locochón Ok, la cosa es Por 80 te lo acepto Pero si llegas al top 1, me das 40 Bájalo ¡Y tenemos un rato! No, mixtía, sé de supuesto Ante el hambriento locochón Un gusto hacer tratos contigo Simón dice muteados Simón dice desmuteados Muteados No, perdimos ¡Sí! ¡Sí! Yo quería exponer más a Costa Rica Los eventos así Porque casi no hay ningún tico Para mí era muy importante Ganar eso Para la exponencia de Costa Rica Yo sé Justamente ese mensaje que quieres dar Ve la chance de que lo grites Párate tu silla y grita Somos potencia mundial y cuerpo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Buenas, buenas Vení a ver a la gente más exitosa Y con más sueño de todo el mundo Vamos Oficialmente más de 16 horas juntos ¿Qué dice el cuerpo? No se viene Que le duele el porro Ok, vamos a la hora número 17 Y estos son los resultados Que tenemos de las personas Que todavía no se rinden Este es nuestro top 10 Les di una hora de descanso Para que vayan al baño Para que vayan a desayunar A lo que ustedes quieran Tienen una hora Y pues han dejado sus streams De esta forma En el caso de Ponion Bueno, Ponion Tatiella, acá Bogotiello No está haciendo absolutamente nada Que el oro Le dio completamente igual La hora de descanso Él siguió jugando Fall Guys Acá el locochón Que también le dio igual el receso Se puso a ver memes Fallos sin sonido Misa sinfonía Para los amigos Y está viendo misa Se puso a reaccionar A un video del mismo No puede ser Tanto ego tienes Que en tu hora de descanso Te pusiste a reaccionar A un video tuyo No, gato Gato, te juro que no es ego Estoy desayunando ¿Qué chingados quieres que haga? Tenemos a una silla Reaccionando Franco Escapilla Eh, que buena rima Como la vez que me agarrá Y finalmente tenemos por acá A Chino Tizeme Buenas, buenas ¿Cómo andamos? Muchísimas, buenos días Pero ella quiere ir por el top Pero es que claro Ella le quería comprar Una cocina a su mamá Entonces bueno Yo creo que ella sí va a ir por el top Tenemos acá A las 10 últimas personas Saluden chicos Hola ¿Cansados? ¿Me correteó un perro? Ah, el millón Yo estoy bien, yo estoy bien Vamos joya Es el momento de terminar este evento Y lo vamos a terminar De la forma más épica posible Agar.io Ay no, juego de mierda Vamos a arrancar con Agar.io Se les va a brindar 10 minutos Para que logren tener la mayor cantidad de masa posible Luego de estos 10 minutos Pero ¿Qué juego es ese? Ok, estamos listos para arrancar con el recorrido del tiempo Primer juego Agario Chicos, ¿están listos? Sí La persona en conseguir menos masa en los próximos 10 minutos Se va 3, 2, 1 Ya No, ya no me carga Abuelita Todos los demás lograron hacer más puntos que tú en Agar.io Abuelita, ¿cómo te sientes? Quedaste top 10 amigo Fue mal Los primeros 5 minutos fueron de hacer internet Bueno abuelita No te preocupes ya que te llevas 20 dólares Ok, 9 personas Vamos a aplicar la dinámica de pregunta o reto Desde la altura más alta de todo Minecraft Haz un waterdrop Dale, ok Entonces Squatchy A ver si puedes lograr hacer un waterdrop Desde la altura más alta de Minecraft Ese es tu reto 3, 2, 1 Dale No puede ser Muchas gracias por tu participación Squatchy Te llevas 20 dólares igual Voy a ofrecer otra oferta Voy a ofrecer 80 dólares a la primera persona que diga yo y se vaya del evento ¿Nadie? Cri, cri Grillo Ok, nos quedan solamente 8 personas Que son los que están en la parte de acá Les vamos a hacer un par de preguntas Y eso es lo que va a terminar la finalización de este evento Así que arrancamos con Queroro Ok, Queroro Tienes 5 segundos para responder ¿Cuánto es 7 por 8? 5 4 3 2 1 56 Pero no, que no diga los números y no me desconcentro Sabu ¿Cuánto es 7 por 7 más 7? 49 No No 7 por 7 más 7 es 56 Lo mismo que el anterior Sabu Te retiras como 20 dólares Al no aceptar mi oferta de 100 pavos 100 ahorita A la persona que se retire en este momento Lo subo a 120 dólares Última oferta 150 La gente va por los mil pavos 3 al cubo más 3 30 ¿Cuánto es 2 por 21 más 21? 63 Correcto Vamos con Nancy de vuelta No, no, no ¿Cuál es el monosílabo de una raíz cuarta? Buah, que me tía Ay, me cagué, loco ¿Cuántas vocales tiene la palabra manzana? 6 El efecto de vocales Pone consulta a Capi Chas me dice que negocié con usted Me daría... No, escoge lengua mate ¿Cuántas letras tiene la palabra gatito? 6 ¿Cuántas letras tiene la palabra doctorado? 8 Ha sido un placer enorme estar por aquí ¿Cuántas letras tiene la palabra moderador? ¡Respuesta, respuesta! 9 9 9 10 10 No, mentira, sí tiene 9 Tiene 5 segundos para resolver ¿Cuánto es? 3 por 9 por 2 Respuesta, respuesta, respuesta ¿Cuánto, cuánto, cuánto? No hubo respuesta Bueno, muchas gracias Nancy por tu participación Ay, sí Muy feliz con su cuadro de Minecraft Un mensaje para el video Esto no fue justo Tenemos a nuestro top 5 Dados y caballeros Loco, Chon, Keroro, Ponyo, Fallo y Chi ¿Cuánto es 7 por 9? 63 ¿Cuánto es 7 por 5? 35 ¿7 por 6? 7 por 6 ¡Ah! Pónte 2 Keroro, 5 segundos para responder 8 por 7 más 7 61 8 por 7 más 7, 61 Ah, no, lo he dicho nada ¡Era 63! ¡Keroro! Keroro, muchísimas gracias por el tryhard veo A la tercera tiene que morir Vale, entonces te llevas 50 dólares Pero por el buen rollo y todo Te lo voy a subir a 70, ¿vale? Voy al baño, Capi No me te cabras a la mambiche Bueno, quedamos 4 solamente La pregunta es ¿Cuánto es 2 por 15 más 15? 45 45 Nos queda, locochón y ponión ¿Cuánto es 3 al cubo más 1? 10, 10, 10, 10, 10 19 3 al cubo más 1 Aún nadie dice la respuesta 28, perdón ¡Locochón! ¡Acabas de perder! Grande, locochón Un grande ¿Algo que quieras decir para el video? Que te cuesta el mejor, la verdad Ok, top 3 Bayo ¿Cuántos nervios tienes del 1 al 10? 10 ¿Tú? 10 elevado al 5 Si ustedes deciden salirse de la llamada Los 3 al mismo tiempo Yo divido el premio Y es más Les doy 500 dólares a cada uno Bayo, ¿qué es esto? Dicen que no me salen El mío también El mío también Han decidido continuar con el evento El egoísmo es preso de sus emociones Damas y caballeros ¡El evento continúa! Sigamos con las preguntas matemáticas 81 entre 9 entre 3 3 Chi es la primera persona en pasar a la final Y queda entre fallo y ponión Y ya no hay más ofertas ¿Cuánto es? 7 por 7 más 8 57 Ponión, ponión se va No pasa nada, no pasa nada Ponión, para que no te sientas triste Vas a ir con 120 dólares ¿Vale? En vez de 100 Antes de finalizar con este evento Que ha tardado más de 20 horas La pregunta es Ya sabemos que la señorita Chi Le va a regalar una cocina nueva a su madre Y el señor fallo Se ha comprado una PC Entre ustedes dos Suman 1.200 dólares Esta es la posibilidad Que cada uno se vaya con 600 dólares Les doy un momento para que lo discutan Creo que ambos sabemos la respuesta, ¿verdad? Sí Entonces, ambos han decidido quedarse hasta el final Por el todo o nada Luego de 20 horas en directo Más de 100 participantes Terminamos este evento con Chi, NoticeMe y Fallo A la pregunta La persona que conteste más rápido gana La pregunta es ¿Cuánto es? 7 por 8 más 20 76 Ok, alguien dijo 86 y alguien dijo 76 Yo dije 76 ¿Y tú, Chi, dijiste 86? Dije hablar más rápido Y damas y caballeros ¡Fayos y Sony va a ganar los 1.000 dólares! Gracias, cara Felicidades, Fallo Como dije al comienzo Ambos se van con dinero Con mucho más que todos los que están acá Estoy tratando de hablar con Chi Pero no me contesta Gente que está escuchando Crean en ustedes Yo no lo hacía Y miren lo que pasó ¡Vamos! Un grito de guerra Un grito de ganador Al final, hubo un final feliz Fallo ganó el primer puesto Llevándose los 1.000 dólares Y pudiendo cumplir su sueño De comprar su PC Sin embargo, la chica que quedó en el segundo puesto Cautiva mucho a la gente Por su noble propósito de la cocina Por lo que Hype, el sponsor del video Se comunicaron conmigo Para ir hasta la residencia de Chi Para regalarle la cocina Por su buena participación en el evento La verdad Un detallazo por parte del sponsor Por lo que muchísimas gracias Por hacer esto posible Recuerden apoyar a Hype Con su canal en la descripción Para hacer más eventos Con más presupuesto en un futuro Es una suscripción N, no te toma ni 5 segundos Dicho esto Gracias a todos por participar Editar esto fue un infierno Y grabarlo fue aún peor Por más de 20 horas de contenido Y más de 100 horas de edición Así que, por favor Deja tu like, amigo Es gratis Y suscribirte también lo es Apóyente con esto Para traer más eventos de este tipo Dicho esto Chao Ay, qué bonito cocina Wow, está bien bonito Eh, espera Creo que hay algo adentro Eh, capitán ¿Cómo estás? Ah, f*** Ah, f*** Casi, que hay algo adentro Gracias.